No se mueve a luz, cuando no se luce, no se luce, es la herida de cruces y no se mueve a luz, cuando no se llora, cuando no se vuelve a luz, cuando no se vuelve El sombroso es fríos, me merece, son médicos que acaban, se me olviden y se callan. Y te dicen, Dios quiere, Dios quiere, Dios está mal, nos lleva, vamos a abandonar. Sólo me llamo, Dios y Dios, si vos no cuernos, no has sabido que tu voz diga, no quiero la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tu lado y coma esta banda. Vamos a quedar bien en el C.C.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias hechas! S hiperte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!